Como un clavo Como en la pared Estoy metido contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos Sin cariño Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Como me gusta En todas las noches Desde el velo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Es amor Es amor De mis amores Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro